Hola amigos de nuestro canal sencillo pero delicioso el día de hoy vamos a preparar una deliciosa bebida tradicional en ciertas regiones de colombia llamada chicha de maíz para esto vamos a utilizar libre y media de maíz en este caso yo conseguí blanco pero si ustedes quieren agregarle amarillo ya es decisión de cada persona ya lo hemos molido, lo hemos lavado, le hemos sacado todo el residuo y aquí tenemos el líquido que soltó el maíz, el que no se puede botar porque nos ayuda a especiar un poco la chicha tenemos 3 litros de agua caliente este líquido en la parte de abajo va a soltar un almidón el cual es el que vamos a utilizar para especiar la chicha y el líquido de arriba es el que vamos a utilizar para que nuestra chicha corte ahorita vamos a proceder a llevar los 3 litros de agua al fogón para que se caliente bien para poder agregar el maíz amigos ya el agua de la chicha está hirviendo ahorita ahora procedemos a agregar el maíz y a dejar cocinando por aproximadamente hora y media mezclamos que se integre bien el maíz con el agua y tapamos por hora y media amigos la chicha hay que estarla revolviendo constantemente para que no se nos pegue en el fondo de la olla hay que estarla moviendo seguido hola amigos ya transcurrió el tiempo ahorita vamos a proceder a agregar el almidón ya el maíz está totalmente cocido se cocinó a la perfección ahorita vamos a agregar el almidón agregamos el almidón y mezclamos hasta que se cocine bueno dejamos cocinar la cuajadura o el almidón por aproximadamente media hora que se cocine perfectamente amigos este es el líquido que sacamos cuando estábamos lavando el maíz este es el agüita que vamos a utilizar para cortar la chicha entonces ya el maíz se está cocinando ya le agregamos la cuajadura ahorita que se cocine la cuajadura durante media hora procedemos a agregarla acá para que corte nuestra deliciosa chicha ya el maíz y la cuajadura están totalmente cocido ahora procedemos a agregarlo al líquido que nos había sobrado para proceder a cortarla mezclamos mezclamos y ya tenemos lista esta deliciosa bebida tradicional chicha de maíz está lista solo para endulzar y llevarla a la nevera dejamos que se enfríe totalmente y procedemos a llevarla a la nevera endulzamos y a disfrutar esta deliciosa bebida tradicional amigos aquí tenemos nuestra deliciosa chicha la dejamos fermentar por aproximadamente unos tres días para que cogiera un poquito de ese sabor fuerte característico de la chicha entonces ya le echamos azúcar ahorita vamos a proceder a agregar en un vaso a compartir con hielo bueno amigos así quedó nuestra bebida la chicha una bebida tradicional de nuestros ancestros sirve para refrescarnos muy delicioso si les gustó por favor danos manito arriba seguirnos suscribirse en nuestras redes sociales youtube facebook no se encuentran como sencillo pero delicioso gracias